No voy a decirte adiós, quiero que cante la gente ese corito caliente que se escucha como dice Todo terminó Se bajan los muchachos su segundo pasaje por aquí por el Teatro Verano, contame Peque Muchas gracias Coco, vamos a ver con quien conversamos, venga Perrone, venga Bueno Pollito, bienvenido, como se sintió esta actuación Impresionante, espectacular, no te estoy escuchando nada pero espectacular Muchas gracias, la verdad estamos muy emocionados, muy contentos, pasaron un montón de cosas Y bueno, los compañeros, había que apoyarlo, había que estar Y estamos contentos por el grupo que se armó para poder hacer esto Y con todo lo que nos costó también en el proceso Gracias Martín, suerte La palabra del Follo Verrane, a ver quien viene, a ver a quien me traen Vení Lu, vení ¡Qué flaca que está Lucía Rodríguez! Los parodistas me tienen pasando un hambre Lu, ¿cómo se sintió esta segunda pasada? Divino, es un placer venir a hacer este espectáculo, que la gente disfrute de la manera que disfruta Está rodeada de gente tan talentosa, estoy muy contenta Muchísimas gracias Lu, suerte Gracias a ustedes La palabra de Lucía Rodríguez ¿Quién queda? Venga usted, le estoy haciendo una seña de Nilo Mazó A ver si viene, que no pudimos conversar con él Vení, vení, vos, 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 vení A ver si viene, pará, pará que ahora ya lo increpé, lo increpé, quiero que venga Vení a cantar Sushi Mondongo ¿Cómo estuvo esto, Nilo? Bien, muy bien, muy bien, la verdad que nos divertimos mucho Bueno, nada, estoy muy contento, quiero mandarle el beso a toda la familia A mis viejos, como siempre A Viva, que se nos fue hace poquito Un beso muy grande, dedicarle a esta actuación Un beso para vos también, que siempre te veo ahí, disfrutando de todos los conjuntos por igual Un beso para toda la gente en la casa Un beso muy, pero muy grande Sushi Mondongo para todos Claro que sí Gracias Nilo Mazó, Coquito Y con él cerramos el trabajo de aquí de Parodista a los muchachos Cuando se van bien despacito saludando A ver si le puedo sacar una palabrita a Gerardo o a Miguel Para pedirle su palacio, a ver si les gustó o no les gustó Simplemente, ¿les gustó o no les gustó? Me encantó, me encantó Bien representado por Lescano Espectacular, sí, bien, bien, bien No, pero aparte, o sea, viste que yo soy tranquilo Pero la verdad que disfruté, bailé, espectacular Sinceramente, dejaron la música de tuplicar muy alto Arriba, Miguel, gracias Gerardo, dedito para arriba o dedito para abajo, Gusto Dedito para arriba, los dos, dedito para arriba, los diez Arriba, gracias Adelante, Coco, con más pasión Qué bueno, qué bueno Todo terminó, todo pasa, cantan los muchachos ¿Cómo quedó el Teatro de Verano, Chelo? A ver, te escuché